Continuaré narrando el proceso que seguían los pepiteros. Lo primero era preparar el donador. Conseguir un tanque redondo, como de 70 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho. Por lo regular, eran los depósitos del diésel de algún camión que lo haya cambiado o de un camión chatarra. Se modificaba de la manera siguiente. El hoyo del llenado del diésel era cancelado soldándole un tapón. En el centro del tanque se abrió una ventanita como de 15 centímetros por 15 centímetros. Se colocaba un pedazo de lámina como puerta corrediza, que se abría o cerraba para sacar o meter la mercancía. En la parte delantera se soldaba un pedazo de varilla de acero de media pulgada en forma de Z. Con la línea del medio recta y no inclinada. La parte de la varilla soldada en el tanque era más larga. Esta sería el maneral. Para poder maniobrar cómodamente, pues de ahí se tomaba con la mano y se giraba lentamente sobre el fuego. En la parte trasera se soldaba otra varilla del mismo diámetro, pero más larga, de 20 centímetros aproximadamente y recta. Todo este trabajo lo hacía un herrero. Bueno, pues este era el tostador. Ahora describiré el horno. Este estaba formado por dos placas de concreto de aproximadamente 10 centímetros a 12 centímetros de grosor y una dimensión aproximadamente de 60 centímetros de largo o 40 centímetros de alto, o lo que pidiera el tostador. Estas placas casi siempre las traían del noris, ese gran baldío donde tiraban de todo, sobre todo cascajo. La primera placa se enterraba de manera que no se moviera al estar girando el tostador. La segunda placa era colocada de igual manera en frente de esta, dando la distancia que pidiera el tostador. Al estar completamente fijas, ambas placas, con martillo y sin cel, se hacía una ranura en el centro de, en la parte de arriba, a cada una de estas, del diámetro de las varillas, donde pudieran embonar ambas varillas del tostador. Cuando las placas estaban fijas y con sus respectivas ranuras, se colocaba leña la suficiente, se rociaba con petróleo, formando una fogata. Cuando las llamas estaban uniformes, se montaba el tostador en las placas, ya con las pepitas dentro. Se empezaba a girar con lentitud, abriendo la puertita del tostador con frecuencia, para checar que la mercancía no se quemara. En aproximadamente una hora de hacer este movimiento, el producto quedaba listo. Se tomaba el tostador por ambas varillas, dirigiendo este a un pedazo de tela que ya habían colocado a un lado, vaciando el producto en esta. Era todo un procedimiento, el llevado a cabo para disfrutar de estas botanitas, pues se requería de dos movimientos. El primero y más tardado, era el pelado de la pepita, que se pelaba una por una. Yo participé algunas veces en el pelado de la pepita, donde me daban una o dos monedas, no mucho, pero lo suficiente para una golosina. Y la más fácil, que era la pepita con cáscara. A la dos se le rociaba agua y se le echaban unos puños de sal, dejarla secar unos minutos sobre una manta al sol, después meterlas al tostador. Los churritos, eran granos de maíz, que se revolvían en piloncillos derritidos, carapiándolos en una cazuela. Mmm, que ricos. Recuerdo claramente, que el muro de este cuarto, siempre estaba lleno de hollín, que producía la madera al quemarse. Esta familia la promuevan siete personas, aparte los que ya tenían su vida de pareja, procedentes de León, Guanajuato. El cuarto siguiente, número 83, era de Don Pedro, Don Pedrito, otro señor que también se dedicaba al negocio de las pepitas. Contaba con su horno y su tostador propio. Vivía con su esposa, la señora Margarita, y tres de sus hijos, Celia la menor, que no tenía apodo, con la que conviví muy poco. Era de la generación de mi hermana Leticia Leti. Javier, el marín, decía que se parecía al famoso portero de fútbol, el gato marín. Además que le gustaba porterear siempre que había cascaritas. De la generación de Zenón Toribio, el tobi. Y Juan, el pulga. Así le pusieron porque gustaba de juntarse con los más grandes, siendo él el menor. El último cuarto de esta hilera, el número 82, era de otro de mis grandes cuates, Raúl, el Ra o el Rabo. Por las dos primeras letras de su nombre. Con él también hice mucho tiempo pareja. Nos acoplamos muy bien. Vivía con su hermano Manuel, un poco mayor que el Pichardo. Este era su apellido. Él era de la generación de Toribio, Zenón y Toby. A pesar de ser chaparrito, era muy hábil para jugar el fútbol. Su madre, una de tantas señoras muy luchonas, Doña Jesúsa, Doña Chuy, que también se dedicaba al negocio de las pepitas. Ella sola hacía todo lo que hacían los demás pepiteros para preparar su mercancía, la cual vendía afuera del cine Coptemo, hoy desaparecido. Esto lo hacía en las tardes porque en las mañanas sacaba su negocito de verbochitas. Preparaba una deliciosa olla de atole para acompañar las deliciosas ganachitas, la que por lo regular vendía. Sus otros dos hermanos ya casados, María y Emilio el Zapata. Y en quien ya hablé un poco. La casa de Raúl el Ra o Rabo era la última de esta hilera, pero no del conjunto. Pues aquí se formaba un callejóncito. En el centro de este había un cuartito X, el número 81. Un poco más pequeño que los demás y que describiré más a fondo cuando describa los conjuntos de cuartos que formaban este callejóncito. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Regálenme un like para que Macha Bacano lo vean. Y activen la campanita de notificaciones. Si les ha gustado mi contenido, los invito a que vean mis anteriores videos. Los quiero mucho. Los vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.